Hola a todos, soy Tatiana Cuadros, soy psicóloga colegiada Biyunime, con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado. Cuento con doble titulación clínica organizacional de la Universidad Peruana Cayetano de Lidia y un diplomado en recursos humanos de la Universidad Ricardo Palma, además de actualizaciones constantes. He trabajado en selección de personal, capacitación, planes de desarrollo, clima laboral y actualmente trabajo en mi propia empresa Tatiana Coach, donde abarco todo tipo de dificultades asociadas a la autoestima, depresión, autoimagen y sobre todo el estado de la vida. Acompáñame a incursionar en el mundo único y excepcional, el tuyo. Te invito a que me visites a mi página web tatianacoach.com y que me sigas en Facebook, Twitter e Instagram.